El teatro SEA prepara su escenario para una conquista. ¿Y eso por qué? Con dos galanes de telenovela como Anzuelo, que esperan atrapar los corazones de la audiencia hispana, no para ellos, sino para el teatro en español. Estamos nada más apelando a la comunidad latina en este momento, buscando que la gente que nos ve en la televisión venga al teatro. Se trata de La Conquista, una campaña cultural cuyo propósito es montar en la ciudad de Nueva York seis obras que han probado éxito con el público hispanoparlante en ciudades como Miami y Barcelona, empezando con la comedia negra española Mitad y Mitad. Trata de dos hermanos que están en la casa de la madre, la madre está agonizando de muerte, ellos en un principio parecen muy preocupados, pero después vamos descubriendo poco a poco sus verdaderas intenciones, que es quedarse con la herencia de la mamá. Con Mitad y Mitad, el director y productor Manuel Mendoza no solo apuesta el interés de la comunidad latina en una nueva era teatral en Nueva York, sino en su apoyo monetario para que el proceso de conquista no muera en el intento. Cuando uno empieza a sacar números y empieza a sacar cuentas, pues la cosa se pone un poquito más difícil, porque hay que trasladar a toda esta gente, hay que pagarles hospedaje. Por eso recurrió al crowdfunding o financiamiento del público, buscando generar al menos 300 mil dólares que aseguren la presentación de artistas estelares con obras exitosas como Tuck Tuck y Confesiones del Pene en el 2004. Tenemos que enamorarlos y decirles que aquí está también el arte con el que te conectes directamente a tu cultura también. Si por mí fuese, yo haría teatro con el sueldo de la tele. Para Roberto Manrique, Mitad y Mitad en Nueva York es un reto que sacia su sed por las tablas y compite por recobrar el protagonismo del teatro entre la audiencia latina. Genera una competencia dura. Decirle a la gente que tiene que sentarse en un espacio durante una hora y pico, a ver seres humanos y que tiene que estar alejada de su celular. Nada que estos talentosos actores no puedan lograr. Mitad y Mitad se estrena este miércoles en el Teatro Sea y se presentará en 14 funciones hasta el 20 de abril. Desde Lower East Side, Carlette Keys, New York One Noticias.